Te necesito yo Te necesito Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh señor, tú eres mi calma Y cuando todo ya se han ido, nunca me faltan Te necesito Es que en mi alma hoy, señor, estás sedienta Tú eres ese manantial de agua fresca Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito yo Te necesito yo Te necesito yo Te necesito Yo te necesito Es que yo te necesito Porque en mi alma hoy, señor, estás sedienta Y tú eres ese manantial de agua fresca Que me alimenta Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios Te necesito Dios, te necesito Dios Te necesito Dios, te necesito Yo te necesito Esto es Mambo RM Music Con poder Espiritual Resurrección Es un pango Dame Mambo, dame Mambo Los mensajeros de Cristo Diferente Quiero levantar a ti mis manos Poderoso Jesús, majestuoso Señor Llena este lugar de tu presencia Al descender tu poder A los que estamos aquí Creo en Dios Creo en ti Jesús, por lo que harás en mí Creo en ti Jesús, por lo que harás en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Señor Toda la honra Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Que los mensajeros venimos a entregarte música Música Quiero levantar a ti mis manos Poderoso Jesús, poderoso Jesús Poderoso Jesús, majestuoso Señor Llena este lugar de tu presencia Al descender tu presencia A los que estamos aquí Creo en ti Jesús, por lo que harás en mí Creo en ti Jesús, por lo que harás en mí En mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria Toda la honra Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Toda la honra Precioso Hijo de Dios Los mensajeros A la mando Vamos 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 Música 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 Y yo creo en ti Y yo creo en ti Jesús Y yo creo en ti Y yo creo en ti Dios Música 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 Eres digno Dino Dino Oh Dios Música Música Al verte en la cruz Música 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 Tú llevaste, y restauraste mi imagen, con cada gota de sangre. Sanaste mi corazón, estás sentado en tu trono, eres vino, eres santo, venga tu reino a nosotros. Hágase tu voluntad, hemos vencido, por la sangre del cordero, hemos vencido, por el poder de tu palabra. Y otra vez, renovando vidas. No soy de Cristo, adorándote. Música Hemos vencido, por la sangre del cordero, hemos vencido, por el poder de tu palabra. Música Y el que esté libre de pecados, te lanza. Y el que esté libre de pecados, te pide la primera pena. Y el que esté libre de culpa, te pide la primera pena. Aquel que nunca ha señalado, te pide la primera pena. Aquel que se crea tan justo como Jesús, te pide la primera pena. El Señor te perdonó, no hay por qué juzgarte. Si mi Dios te liberó, no hay por qué juzgarte. Si papá Dios te levantó, no hay por qué juzgarte. Si mi Dios te liberó, no hay por qué juzgarte. Y el que esté libre de pecados, te pide la primera pena. Y el que esté libre de culpa, te pide la primera pena. Aquel que nunca se ha equivocado, te pide la primera pena. Por eso yo mejor me callo, no hay por qué juzgarte. Si el Señor te rescató, no hay por qué juzgarte. Ya el Señor te perdonó, no hay por qué juzgarte. Si mi Dios te liberó, no hay por qué juzgarte. Si papá Dios te levantó, no hay por qué juzgarte. Oye, dame mambo, dame mambo, por favor. Hermano, si te caíste, levántate, levántate. Y no te conjuntas, Jesucristo es mi pastón. No muero. Jesucristo es mi pastón. Que tire la primera pena. El que nunca haya mentido. Que tire la primera pena. Quien no haya hablado mal de su hermano. Que tire la primera pena. Aquel que no critica a nadie. Que tire la primera pena. Si el Señor te rescató, no hay por qué juzgarte. Si ya mi Dios te perdonó, no hay por qué juzgarte. Si Jesús te levantó, no hay por qué juzgarte. Y si papá Dios te liberó, no hay por qué juzgarte. Aquel que nunca haya fallado. Que tire la primera pena. Y el que no ha cometido un error. Que tire la primera pena. Aquel que siempre tiene la razón. Que tire la primera pena. Y como digo yo, calladito me mire. Que tire la primera pena. Mujer, ¿y dónde están aquellos que te acusan? ¿Dónde están? Los que no perdonan. ¿Dónde están? Los que te acusan. ¿Dónde están? Los que te recuerdan tu pasado. ¿Dónde están? Los que tiran la pierna. Y luego escombran la mano. Los que te dicen mi hermano. Pero en el corazón te odian. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo. ¿Dónde están? Que no los veo. ¿Dónde están? Que no los veo. ¿Dónde están? Parece que desaparecieron. ¿Dónde están? Oye mi hermano Juanito. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que nos criticaban? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo mejor le digo a los maestros del marco. ¿Dónde están? Que vengan con algo sabroso. Suave. Y recuerda que si tú te gastes, pídele perdón a Jesucristo. Y juntamente pégate al gozo de la orquesta. Jesucristo es mi pastor. Llega el sabor de la cumbia. Con la inconfundible Nueva Jerusalén. Y su orquesta al abandono. Dios escucha la oración, la oración, la oración. Dios escucha la oración, la oración, la oración. Es, y es, y es, la oración, la oración. Tiene poder para sanar, gloria sea Él Tiene poder para sanar, tiene poder para liberar Tiene poder para sanar, gloria sea Él Católico, gózate con Cristo Pero al sabor tu llandero de la nueva Jerusalén Tiene poder para sanar, gloria sea Él Gloria sea Él Gloria sea Él Gloria sea Él Tiene poder para sanar, tiene poder para liberar Tiene poder para sanar, gloria sea Él Tiene poder para sanar, tiene poder para liberar Tiene poder para sanar, gloria sea Él Mi hermano Manuel y Tonson Tiene poder para sanar, gloria sea Él Con su trompeta, exaltando a Dios Sacso bono Poniendo el marco Dios mío Corazón está dispuesto Desperta, mamá Desperta, mamá Dios mío Dios mío Dispuesto a cantarte himno Dios mío Despierta, mamá Despierte, arpa y saltero Al despertar de un nuevo día, alabaré con himno Señor En medio de pueblos y naciones, pues tu amor es más grande que los cielos Dios mío, tú que estás por encima del cielo Tu gloria llena toda la tierra, salvamos con tu poder Dios mío, tú que estás por encima del cielo Tu gloria llena toda la tierra, salvamos con tu poder R.M. Dios mío, Dios mío Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, tú que estás por encima del cielo, salvamos con tu poder Dios mío, tú que estás por encima del cielo, tu gloria llena toda la tierra, salvamos con tu poder Tu poder Oye, los saxofones Para Cristo Jeje Y cada día que amanece, yo te agradezco Señor Un nuevo día que amanece, contemplando tu hermosura Y los pájaros que cantan, un nuevo canto para ti Gracias Señor Gracias Señor Por otro día de alegría que tú nos das, por la vida y la salud Gracias Señor por otro día más Gracias Señor Por otro día de alegría que tú nos das, por la vida y la salud Gracias Señor por otro día más Gracias Señor Y contemplando tu hermosura, resurrección Por compartir con mis hermanos, la alegría de vivir Mejorando nuestro actuar y cada día ser mejor Por compartir con mis hermanos, la alegría de vivir Mejorando nuestro actuar y cada día ser mejor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por otro día de alegría que tú nos das, por la vida y la salud Gracias Señor por otro día más Gracias Señor Gracias Señor Por otro día de alegría que tú nos das, por la vida y la salud Gracias Señor por otro día más Gracias Señor 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 No nos cansaremos de venerar tu amor 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 Y sabes que te voy a nuevo a saber Y el ser otro que tal de Te somos tu sí Yo te lo dije Católicos Alabando Cumbia sabrosa ¿De quién? Jesús Jesús Cristo es mi pastor La orquesta Alabaré, 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 alabaré Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros cantaban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Mejora, timbalero, cocoso, como amor El propio Pocurrí número uno De Jesucristo es mi pastor Jesús Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida es tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida ha sido tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe tus cadenas Cristo rompe mis cadenas Y nos da seguridad ¡Adóralo! Porque el Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve Se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh, hermano, deja que se mueva Oh, hermano, deja que se mueva Oh, hermano, deja que se mueva Y allá pa' acá Y de acá pa' allá Oh, hermano, deja que se mueva Dentro de tu corazón ¡Ay, Dios mío! Y así te cantamos, señor En Parrash, Quim, La Wallah Puro, 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 vaso ¡Ay! ¡Ay! Música Música El Señor me levantará El Señor me levantará El Señor me levantará Música El Señor me levantará Él me sanará Él me salvará Así es el Señor Música Hermanos En este mundo encontramos muchas aflicciones Pero solo el Señor tiene poder para levantarnos Música El Señor me levantará Música El Señor me levantará Música El Señor me levantará Música Así es el Señor Música El Señor me levantará Música El Señor me levantará Música Música Así es el Señor Música El Señor me levantará Música 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 Mi corazón Te quiero expresar Te quiero expresar Lo que yo siento aquí Lo que yo siento aquí En mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Música Y a la pared Música Mi salvador Porque eres lindo Porque eres lindo De adoración Y a la pared Mi salvador Porque eres lindo De adoración De adoración Música Con este canto te quiero Decir Decir Que yo te amo En el corazón Una alabanza De adoración Es lo que canto Para ti Señor Con este canto Te quiero decir Y a la pared Que yo te amo Que yo te amo Y a la pared Y a la pared Mi salvador Porque eres lindo De adoración Y a la pared Mi salvador Porque eres lindo En adoración En adoración Música Y con el poder Del cielo La inconfundible Nueva Jerusalén Con mucho Con mucho sabor Riquísimo Riquísimo Para el Señor Música 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 Música